A la mano, a la mano. Bien. Bien. Si, tú, qué gana. ¡No, ten! Vara, 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 vara. Y, ten, ten, ten. Vaya. Tengo, vara. Yo. Tengo, vara. Baja, baja, así nada. Sí. A la cara. Bien. Tengo, terno, terno, terno. Bien. Tengo, vara. Tengo, vara. Tengo, vara. Venga, ten, ten. un ejemplo, uno, uno, una dos brick貫, una botella la mano sola no vamos a comedes tocando, toma thick el brainstorm, un slow 오� série 45, ahora están aquí, dos os pan 동 Wagyu ya knofail,IO, uno, dos, todos digun un poco me lo es leer, uno me ha dicho algo, Iran un poco,olo, un poco muchas veces toma como una persona, ¡Suscríbete al canal!